Todo se confiere a un campo, 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 a un campo Un, dos, tres. La bala. 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 Joder es al centro. Ay sealedé. ¡Joder! Joder es al centro. Bueno mujeres, a la orilla de mujeres de parte de los hombres que ellos les van a poner la muestra A ver, los hombres, los machos Los mandamos en la casa, al centro Suavecito para abajo, suavecito para abajo, suavecito más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Bien, 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 bien Vamos a ver, ya trajeamos a la mujer Muy bien, ahora sí, lo que es al centro 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 Vamos a ver, ya traje Esa se la vamos a enviar para los buenos amigos Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando Nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay puertas que nos olvidan y no se olvidan de nuestra vida Esta es maravillosa, como recuerdos de nuestra vida ¿Y los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Los novios al centro Los novios al centro Los novios al centro Los novios al centro Arriba la mano Arriba la mano Arriba las manos Sí señor Arriba las manos